Oh, yeah, no, 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 no Conozco su cara, su pelo, sus ojos Su manera de andar y sus gritos de loco Conozco su olor y aunque tante en mis ojos Escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Sigo soñando, me arriesgo a perder Conozco el camino y a las horas que pasa Su color preferido y su ropa es de marca Conozco el sonido cada vez que alguien llama Y a su fuerte silbido que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Siéntelo Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Gracias.